El Hotel Belvedere Playa Samara Costa Rica está en la Bahía de Samara, a pocos pasos de una parada de autobús y a 200 metros de la playa. Cuenta con dos piscinas al aire libre y una bañera de hidromasaje. Este hotel es tranquilo y ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión por cable, escritorio, nevera y caja fuerte. Además, tiene una terraza con vistas a la piscina. Los baños son privados e incluyen ducha y artículos de aseo gratuitos. El desayuno se sirve en la terraza. El Hotel Belvedere Playa Samara Costa Rica está a 10 minutos a pie del centro de Samara, donde hay restaurantes y supermercados. En el hotel se pueden concertar actividades como buceo, pesca, senderismo y paseos a caballo. El aeropuerto internacional de Liberia está a 1 hora y 30 minutos en coche, mientras que el Parque Nacional de Liberia se encuentra a 45 minutos en coche. Se ofrecen servicios de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com